La selección brasileña de fútbol partió el domingo hacia Londres, donde continuará su preparación para la Copa del Mundo en Rusia. El combinado salió del aeropuerto de Río de Janeiro tras una reunión en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Neymar, que está en la fase final de recuperación de una cirugía en su pie derecho, afirmó a los periodistas que no está al 100%. Sin embargo, espera ser alineado como titular en los dos amistosos Andes del Mundial contra Croacia el 3 de junio y ante Austria una semana después. La verdeamarela utilizará las instalaciones del Tottenham para entrenar. La idea de la comisión técnica es iniciar la adaptación de los atletas al uso horario y al clima europeo. Brasil integra el grupo E del Mundial y tendrá su primer partido el 17 de junio contra Suiza. Gracias. 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 Gracias.